Te lo voy a contar aquí en Patria y Política de España, por si acaso no te enteras, en otro sitio. Esta mañana acudió la candidata de Vox por Madrid, Rocío Monasterio, al plató de Televisión Española, a una entrevista trampa, una encerrona. Te lo cuento como si fuera la primera vez porque conviene que no nos acostumbremos a aceptar este hecho como normal. En Televisión Española, a Vox no se le da el mismo tratamiento, sino que es para ellos una ocasión de intentar perjudicar a esta opción política. Esto es muy evidente cuando se escuchan las preguntas, que vaya preguntas. Se habrá pasado toda la noche trabajando en la entrevista. La presentadora Mónica López hizo las siguientes preguntas que os voy a decir. Yo creo que va a ser más interesante que os lea las preguntas que hizo a Rocío Monasterio y ya con eso vamos a saber un poco por dónde van los tiros. Preguntas de Mónica López a Rocío Monasterio. ¿Por qué presenta su candidatura este miércoles en Vallecas? Segunda pregunta. ¿A qué obedece esta intención de crecer en el cinturón rojo que no es donde más votos habían tenido hasta ahora? Tercera pregunta. ¿Usted cree que la seguridad es el principal problema que hay en la Comunidad de Madrid? Cuarta pregunta. ¿Por qué cree que el Partido Popular va disparado en las encuestas? Quinta pregunta. ¿Qué le parece las consideraciones de algunos analistas que han dicho que su figura ha sido ensombrecida por la de Isabel Díaz Ayuso y por su discurso que es cercano al de su partido político? Y por último, ya para rematar la genial entrevista de esta presentadora antes del tiempo que de otra cosa. ¿Qué le parece la polémica con los turistas franceses? Esas han sido las preguntas que ha hecho esta mañana la presentadora de Televisión Española a Rocío Monasterio. Si quieres ver las respuestas de Rocío Monasterio al final del vídeo te voy a dar una oportunidad para oírlas. Pero antes déjame que te comente esto, que es importante. ¿Dónde estaban las preguntas sobre las medidas de Vox? ¿Sobre temas que afectan, por ejemplo, a la vida de la gente? No, esto no interesa al periodismo de Televisión Española. Se sabe que la audiencia de Televisión Española es manipulable y se usa este medio de propaganda política para favorecer intereses políticos. El día que esto cambie en España habremos avanzado. Vamos a resumir. Invítas a Rocío Monasterio para trasladar el siguiente mensaje a la audiencia de la Televisión Pública. El siguiente mensaje. Esto es lo que Televisión Española quería trasladar a la gente que viera la entrevista. Os lo voy a decir. Vosotros luego veis la entrevista y me decís. El PP os va a ganar. Díaz Ayuso es mejor que Rocío Monasterio. Vox es un partido racista y xenófobo. Vox es un partido de gente irresponsable. Y además contiene un mensaje subliminal basado en una mentira absoluta. La mentira es la siguiente. Isabel Díaz Ayuso es una persona cercana a Vox. Eso lo han dejado colar también en Televisión Española. Si tenéis que votar a alguien de derecha, no vote usted a Vox, vote usted al PP. Ese es otro mensaje que han querido trasladar los periodistas de Televisión Española. De hecho, hasta le han puesto una intervención de Isabel Díaz en la cara de Rocío Monasterio durante su entrevista para meterla en una trampa. Y luego, por supuesto, están las preguntas de los analistas. Pero eso ya lo dejo para otro vídeo, quizás. Ahora os invito a ver íntegra la entrevista pinchando en el cuadradito que les aparecerá a continuación. Y podrán juzgar ustedes si lo que les he dicho es o no es así. Televisión Española, de pena. Pero Rocío Monasterio sí merece ser escuchada. ¡Suscríbete al canal!